Ay Dios, voy con nosotros. Sacrificate por nosotros. Dulce, Dulce García. ¿Cómo vengo? Ay, perdón. Fue mucho la euforia. Qué cosa dulce. Bueno, usted. ¡Holi! Ay Dios, ¿cómo vengo? Tan tapada. Ay, doctor ya. Pues no sé. Ya, gracias también. No creo... Ay, ay. Ahí está. ¿Cómo vengo? Ahí está. Bueno, yo digo que bien, ¿no? Producción. No salvó, Dulce. Yo digo que bien. Ya ahí está. Ya, ¿qué raro? Ya no nos ponemos licra de ahí está. No, está bien. El color mostaza, el estupido hoy por las chicas. Mostaza. Qué bueno que estás por aquí, Dulce. Gracias. Esa fundamental. Porque se ausentó hace... ¿Qué? Hace dos semanas. No, se ha venido. Se ha venido usted, ¿no? Sí, sí, sí. Todo bien, todo bien con usted. Si no, le voy a reportar. No, 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 no. Yo soy... Pues que tiene... Ven. Repórtenme si gustan.